Parece que el nivel de egocentrismo del presidente de España, Pedro Sánchez, no tiene límites. Tan es así que ha atribuido las responsabilidades de haber creado el acto Viva 24 en España porque está él, porque está el presidente más guapo, porque está el presidente más socialista, porque está el gobierno socialista más vanguardista del mundo, ¿no? Bueno, eso es lo que se puede desprender de sus declaraciones que vamos a analizar en este vídeo, pero además, te anticipo que en este vídeo veremos la completa demostración de ese dicho que dice, cree ladrón que todos son de su condición. ¿Por qué referido este dicho a Pedro Sánchez? Lo vamos a descubrir en este vídeo, venga. El evento Viva 24, que es un evento organizado por el partido político Vox, es un evento que se organiza periódicamente. Creo que estamos en la tercera edición, por lo que he podido entender, y que se repite en los años, aún con cierta irregularidad. De hecho, como puedes ver en este recorte, antes del Viva 24 estuvo el Viva 22, parece ser que en el 23 no se organizó, y estuvo también el Viva 21, también que fue la primera edición que dice aquí que se convirtió en un hito para Vox. Prácticamente en los últimos cuatro años se han realizado tres ediciones de este macroevento, como si fuera un congreso abierto para los votantes de Vox, los simpatizantes, incluso para las familias, porque está concebido como un espacio familiar, para que puedan acudir incluso las familias. Y bueno, pero parece ser que Pedro Sánchez y la izquierda lo confunden con esos eventos sectarios, que sin embargo suele organizar una organización internacional multinacional, que es la internacional socialista, de la que Pedro Sánchez es además el presidente. Sí, ¿por qué digo esto? Porque estas fueron las declaraciones de ayer de Pedro Sánchez en un contraevento, un evento contraprogramado, bueno, entiendo yo que era necesario realizar este evento por parte de los socialistas debido a la situación que tienen en Cataluña. Pero vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Antes lo ha dicho Salvador, en España se está reuniendo la internacional ultraderechista, porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres... La internacional derechista. Es curioso, ¿no? Que atribuye a Pedro Sánchez a un evento de Vox, que es un evento nacional, un tinte, por así decirlo, de conspiración mundial, ¿no? No deja de ser un evento de Vox, como en Estados Unidos está el APAC, ¿no? Y como tienen otros partidos nacionales en distintos países, ¿no? Pero a Pedro Sánchez le gusta hacerlo parecer como si fuera el resultado de una organización casi conspiradora a nivel mundial para extender la ultraderecha, ¿no? Una internacional ultraderechista. Es curioso, ¿y por qué Pedro Sánchez habla de una internacional ultraderechista? Porque él visualiza, de buen egocéntrico que es, visualiza la realidad de acuerdo con sus patrones mentales. Es decir, él no es capaz de observar la realidad por lo que es y adaptar sus estructuras mentales y cognitivas a lo que es la realidad, no. Él tiene una idea prefijada de la realidad y lo que hace es, básicamente, proyectarla en lo que es la verdadera realidad con el fin de observar un reflejo de lo que son sus estructuras mentales preconcebidas. Esto es típico en las personalidades narcisistas, en los egocéntricos, en los egolatras, ¿no? Es decir, tienen una visión distorsionada del mundo de acuerdo con lo que son sus propias ideas, ¿no? ¿Y por qué esta frase es demostración de ello? Es demostración de ello porque la única internacional que existe a nivel multinacional, global, como conspiración para extender una ideología sectaria es la internacional socialista. La internacional socialista de la que Pedro Sánchez es, además, el presidente, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso, es curiosa esta demostración de cómo las estructuras mentales de Pedro Sánchez acerca de cómo él preconcibe la realidad, la lleva a proyectar hacia una realidad que no es como él la concibe, haciéndola parecer como tal. Es una estrategia típica, repito, de las personas ensimismadas, ¿no? Que tienen toda su estructura, que tiene su estructura cognitiva centrada en sí mismos, ¿no? Y por eso te decía, ¿no?, en la introducción, cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente la única condición internacional es la socialista, que es más propia de la organización de la que Pedro Sánchez es presidente, ¿no? Entonces se cree que la derecha funciona como la internacional socialista. Que, por cierto, muchos dicen que es la única, la organización criminal más grande del mundo, porque trata de extender su poder a través de la política en distintos países, ¿no? Es como un club Bilderberg, pero de los, en lugar de ser de los grandes capitales, es de los grandes burócratas que tratan de aferrarse a las estructuras estatales para citar las estructuras estatales con el fin de avanzar en su agenda, que normalmente es una agenda, efectivamente, socialista, que en nombre de unos derechos como es la justicia social, etc., pues tratan de ocupar cuotas de poder y, básicamente, extender sus tentáculos en las distintas naciones, ¿no? Es curioso que Pedro Sánchez llame a un evento de Vox, que es nacional, que es circunscrito a un país concreto, como si fuera una conspiración mundial más propia del partido del que Pedro Sánchez es el mismo presidente. Pero seguimos escuchando a Pedro Sánchez porque vamos a ver más mentiras en su discurso. De negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres. Negación de la ciencia y negación de los derechos de las mujeres. Es curioso esto, ¿no? Luego veremos qué es esta negación de la ciencia de la que habla Pedro Sánchez y negación de los derechos de las mujeres. Porque, claro, para Pedro Sánchez, defender el derecho a la vida de un feto y, por tanto, limitar el aborto, el asesinato, mejor dicho, el infanticidio o el feticidio, es limitar un derecho de la mujer. Es decir, para Pedro Sánchez es mejor, es más importante hacer creer que los derechos de la mujer son el aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen voto, los fetos no votan. Si los fetos votaran, entonces vería la forma de darle derecho. De equiparar, como decía antes Salvador, la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional y ultraderechista. Esto es algo que está ocurriendo. La justicia social. Si no sabe ni siquiera Pedro Sánchez qué es la justicia social. La justicia social es un concepto que fue acuñado, lo leí de un artículo que publicó Rubén Gisbert, fue acuñado por padres jesuitas, ¿no? Que trataron de, de alguna manera, de socializar el concepto de la iglesia, ¿no? Que no fuera centrado, básicamente, en la, en el mero, en la mera intención de unos pocos de ayudar al próximo, al prójimo de manera benevolente, sino que se convirtiera en una, en un pensamiento, en una estructura, en una organización que permitiera el recaudo de fondos para ayudar a los más desfavorecidos. Luego, el socialismo, como siempre suele suceder, en caso del socialismo, el socialismo es como una, una réplica del cristianismo, pero en clave agnóstica, ¿no? Es decir, trata de replicar muchos principios. Yo recuerdo que, hace unos años, en España, no sé si en tu país, dijeron que era importante que se celebraran comuniones civiles. Llegaron a, a, a instituir bautizos civiles, incluso, ¿no? Bueno, el matrimonio civil existe, ¿no? También. Pero fíjate cómo el socialismo trata de recoger los principios cristiano-católicos y replicarlos en clave burócrata, agnóstica, para que sean, no sean los curas los que administren ese poder, sino que sean los burócratas del Estado, ¿no? Aprovechando claramente unos principios que están extendidos, ¿no? Si no estuvieran extendidos, estuvieran extendidos otros principios, como pueden ser, yo que sé, el islamismo, pues, el socialismo se camuflaría, ¿no? Mimetizaría, de alguna manera, los principios islámicos con el fin de captar esos votos. Todo está pensado siempre en términos de votos, ¿no? Pero seguimos escuchando a Pedro Sánchez. No lejos de aquí, está ocurriendo en nuestras sociedades, está ocurriendo también en otras partes de Europa. ¿Y por qué han elegido España? Para reunirse todos ellos. No es casualidad. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos detestan y odian. Claro, podrían haberse reunido en otros países, pero decidieron España porque está la sociedad mejor del mundo, ¿no? La sociedad gobernada por el presidente más guapo, ¿no? Claro, él dice, no, no porque está el mejor gobierno, pero lo dice. ¿Y por qué lo dice? Porque lo piensa. Pero cree, quiere hacer creer que no es así. Quiere atribuir a la sociedad ese avance, pero claro, ese avance de quien está impulsado. Del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez con esto lo que quiere es hacer creer que esta internacional ha decidido reunirse en España cuando, sin embargo, es un evento de Vox. Un evento de Vox y es que se realiza prácticamente anualmente. ¿Qué ocurre? Que este evento, por primera vez quizás, está teniendo una repercusión mediática que está eclipsando a otros eventos y a otras agendas. Y, claro, aquí tiene datos Pedro Sánchez y le alarma. Le alarma porque está viendo cómo a nivel social la batalla cultural la están venciendo, la derecha, los principios libertarios, etcétera, ¿no? De donde tiene que hacer creer que aquí hay una conspiración de la ultraderecha internacional, ¿no? Curioso. Seguimos. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es la justicia social? ¿Qué es la dignidad laboral? ¿Qué es un Estado? Claro, la dignidad laboral. Esa dignidad laboral que convierte a los fijos discontinuos en las estadísticas del Estado como trabajadores indefinidos, pero que no llegan a final de mes porque no son capaces de acumular un horario laboral continuado que le permita ingresar un dinero digno, ¿no? Claro, esa dignidad laboral de los jóvenes que tienen en España el paro más alto, las tasas de desempleo más altas de toda la comunidad europea, ¿eh? Con un 28% de paro, ¿eh? ¡Tienen que estar fuerte! ¡Que es la democracia! ¿Qué es la democracia? Fíjate, eso de la democracia es curioso. Ayer mi hijo me estaba diciendo, oye, papá, ¿qué es eso de la democracia? Tiene que ser algo malo. Y le digo, ¿por qué es algo malo lo de la democracia? Sí, porque todos los políticos repiten una y otra vez, democracia, democracia, democracia. Y como los políticos no son gente de fiar, todo lo que dicen, dije, oye, que listo es mi hijo, ¿no? ¿No? Es verdad, como los políticos son capaces de apropiarse de términos, prostituirlos de cara a sus intereses, y al final hacer creer cosas que no son, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que la generación de mi hijo, que tiene 13 años, inicia a reflexionar y decir, como los políticos no son de fiar todos sus discursos y lo que dicen no son cosa buena, por tanto, la palabra que pronuncian no deben ser buenos. Y en efecto es así. La democracia de la que habla Pedro Sánchez, que no es una democracia, no es cosa buena. Y es curioso este mecanismo que se está produciendo, yo creo que lo que ha pasado a mi hijo, seguramente si tiene hijos le estará pasando a ellos, ven como los políticos, conforme repiten una y otra vez, una y otra vez, esas palabras dirigidas a gente de nuestra edad, a votantes, creen que están haciendo algo positivo, pero en el fondo hay como un efecto colateral en las generaciones más jóvenes, que crecen aburridas de ciertas palabras, aburrido de ciertos discursos, y que cuando llegaran a votar será difícil que se les tome el pelo, porque mi hijo ya está forjando la creencia firme de que la democracia, tal como la entienden los políticos actuales, al menos, no es cosa buena, de que la democracia es algo contra lo que hay que luchar. Y ojo con esto, porque mientras se trata de lanzar un discurso explícitamente, implícitamente la sociedad va generando sus propias creencias. Esa sociedad que está creciendo, que llegará un día a votar, a tomar decisiones, posiblemente sea una sociedad que no nos guste por haber, precisamente, cambiado el sentido a cierta terminología, haber abusado de ella, haberla prostituido para causas sectarias. Y Pedro Sánchez no se está dando cuenta de esto, pero llegará. La balanza le llegará desde atrás, por la espalda, y no la va a ver. ¿Sabéis lo que les digo a estos representantes de la Internacional Ultraderechista? Le ha dicho ya tres veces en un minuto, representantes de la Internacional Ultraderechista. Le ha dicho tres veces en un minuto. Que les ganamos las generales, les ganamos las autonómicas en Cataluña, y les ganaremos las europeas el próximo 9 de junio. Puede ser que ganen, pero ganan construyendo una victoria sobre un mundo que se les está agrietando y se les está disgregando poquito a poco. Pero fíjate cómo todas las mentiras de Pedro Sánchez, acerca de cómo él quiere pintar la realidad de acuerdo con sus estructuras mentales preconcebidas que proyecta, viene totalmente barrida por lo que realmente la presentan los valores conservadores por parte de aquellas personas de esa supuesta Internacional Ultraderechista que se han reunido en Vista Alegre con Vox. Y esto es lo que decía un diputado argentino ayer acerca de estos principios. Fíjate cómo le da la vuelta a todo lo que ha dicho Pedro Sánchez. Eso del feminismo, de la justicia social, de la dignidad laboral. Y por eso Javier Milei tenía una idea muy clara. Nosotros teníamos que defender la vida en contra del aborto, la libertad en contra de los gobiernos autoritarios y la propiedad privada en contra de los empobrecedores que son la izquierda. Esa dignidad es la propiedad privada. Ese feminismo es el derecho a la vida. Y esa justicia social es la libertad del individuo de poder decidir por encima de las coacciones del Estado que a través de regulaciones entra en su vida y quiere dirigirla de manera autoritaria, de manera invasiva. Fíjate cómo unos principios negativos y criticados por parte de Pedro Sánchez se convierten desde la perspectiva conservadora en unos valores por los que merece la pena luchar. Vamos a seguir escuchando a este diputado argentino, Santiago Santurio. Por eso nosotros hoy llegamos con estas ideas a la presidencia de la Argentina. Y algo que para mí es muy importante que quede claro. Nosotros no venimos a hacer lo que hacen los países ricos. Nosotros venimos a hacer lo que hicieron que esos países sean ricos. Esa es una gran diferencia. Porque esos países ricos hoy día se están empobreciendo. Hoy día están teniendo problemas graves. Nosotros en la Argentina hoy día tenemos un debate muy fuerte sobre la reforma previsional y el cobro de las jubilaciones. Y sé que en Europa aún es más grave que en mi país. Porque se vuelve insostenible. Bueno, nosotros tenemos que entender que el modelo no es imitar lo que hacen los países ricos, sino lo que hicieron que ellos sean ricos. Porque si uno no se pone a merced y pierde su soberanía y no genera riqueza. Este discurso de Santiago Santurio quizás sea la mejor demostración de cómo estas victorias que egolátricamente, egoísticamente busca Pedro Sánchez para reforzar quizás su imagen, su autoestima, su validación como político, no dejan de ser una pantalla, una fachada de un mundo que se está agrietando, que se está disgregando porque es insostenible. Porque todos los problemas causados con repercusión a la deuda, con repercusión a unas pensiones que no serán sostenibles dentro de un tiempo, se van a convertir en conflictos sociales, se van a convertir en una sociedad degradada y en un Estado que mientras tanto le tendrá amordazada y que no podrá expresar su descontento si esa sociedad deja que el Estado se intrometa en su vida de manera invasiva y le oriente o condicione en todas sus decisiones. Eso es lo que yo puedo extraer como reflexión de este vídeo y bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, reflexionando sobre ella, utilizando la psicología para entender por qué los políticos dicen ciertas cosas y cuáles pueden ser los efectos, incluso colaterales, a largo plazo de sus declaraciones, tal como hemos hecho hoy. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.